Quiero bailar Yo quiero bailar Contigo esta noche Yo quiero bailar Sabes que bailar me provoca Dame un besito en la boca Quiero bailar Contigo esta noche Yo quiero bailar Quiero mover la cintura Y darte mi sabrosura Quiero bailar Contigo esta noche Yo quiero bailar Y bailar contigo en la luna Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Contigo esta noche Bailar contigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se asome Ay, dame un besito en la boca Que siga la rumba Rumba que tiene sin cura Para bailar abrazados Bajo la luz de la luna Para bailar abrazados Bajo la luz de la luna